Como no de nuevo cuenta por aquí bajo las cámaras del compa Paco, compa Edgar en el audio Por ahí es compa los tres, demuestro Corridazo por aquí va por nombre El Primo, compa Salomón, suena más o menos y dice Se le ha pasado montado, será su troca del año Con su carro deportivo, arreglando sus negocios Deligente pa' las cuentas, muy cabrón pa' la delincuencia Muchos le dicen el Primo, algunos el Duranguito Donde queda que él se la pasa, la gente siempre lo respeta Es un hombre muy humilde, se le nota en la mano firme No crean que yo le exagero, pero me ha tocado verlo Cuando llegan los problemas, él se pone bien al tiro No le gusta la violencia, pero nunca se ha detenido Y lo mirarán Con sus botas, cena en las afamadas áreas Y también con su sombrero, cuando quiere parrandear Que no falte su damita, y la vamos a cuarenta No le ha gustado pistear, solamente disfrutar Cuando llega una canción, un trago de whisky son Será la del compa Martín, o la menta Genesi Señores, yo ya me despido, espero que me hayan escuchado El pimo será muy humilde, quizás también muy parrandero No más no le anden buscando, porque si van a encontrarle Bueno pues por ahí quedamos, copa los tres ¡Demos cómo está!